Perdóname por malograr todo lo bueno que me has dado Por provocar las cosas malas que han pasado Hoy me arrepiento de no haberlas evitado Perdóname por amargar lo que te queda de dulzura Por olvidar que eres mi amor y no aventura Por olvidar que en tu cariño hay hermosura Perdóname si al fin con creces pago todos mis errores Si tú no estás en mi existencia no hay matices Ni hay colores Pero por Dios perdóname Por comportarme noche a noche como un necio Por no saber aquilatar ¿Cuál es el precio? De los momentos que me hiciste Conocer y hoy que te vuelvo a ver Perdóname Perdóname Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tu sombra seguir Así yo te amé Como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Por poco mucho tiempo que me quedé Por poco mucho tiempo que me quedé por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Por poco mucho tiempo que me quedé Música Como yo te amé Por poco, mucho tiempo que me quedé por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé Cuanto yo te amé